Bendecirá el Señor Y en todo tiempo Y mi boca no cesará De alabarlo Mi alma se enorgullece En el Señor Que lo oigan los humildes Y se alegren Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca En el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca En el refugio Muy buenos días para todos En este domingo tan especial Para todo nuestro pueblo uruguayo En el cual nos encontramos Realizando el acto electoral Algunos ya habrán votado Otros irán en camino Que el Señor nos encuentra Todos responsables Sintiéndonos partícipes De esta democracia Que por más de 40 años Ya llevamos cultivando En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Que nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con ustedes Y con tu Espíritu Preparemos el corazón Para pedir humildemente Perdón a Dios Por nuestros pecados Tú que nos llamas Y liberas Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que has venido A salvar a tu pueblo Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que eres Nuestro sumo sacerdote Señor Ten piedad Señor Ten piedad Que Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone nuestros pecados Y nos conduzca A la vida eterna Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre A Él Sea la gloria Aleluya Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Hijo Amén A Él Sea la gloria Aleluya Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Espíritu Santo A Él Sea la gloria Amén Aleluya 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 Amén Aleluya Y ahora Oremos Al Señor Nuestro Dios Dios Todopoderoso Y Eterno Aumenta nuestra fe Esperanza Y caridad Y para conseguir Lo que nos prometes Ayúdanos A amar Lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Contigo Y el Espíritu Santo Vive Reina Y es Dios Por los siglos De los siglos Lectura del libro de Jeremías Así habla el Señor Griten jubilosos por Jacob Aclamen a la primera de las naciones Háganse oír Alaben Y digan El Señor ha salvado a su pueblo Al resto de Israel Yo los hago venir del país del norte Y los reúno desde los extremos de la tierra Hay entre ellos Ciegos y lisiados Mujeres embarazadas Y parturientas Es una gran asamblea La que vuelve aquí Habían partido llorando Pero yo los traigo Llenos de consuelo Los conduciría A los torrentes de agua Por un camino llano Donde ellos No tropezarán Porque yo soy un padre Para Israel Y Efraim Es mi primogénito Palabra de Dios Te alabamos Señor Grandes cosas Hizo el Señor Por nosotros Grandes cosas Hizo el Señor Por nosotros Cuando el Señor Cambió la suerte de Sion Nos parecía que soñábamos Nuestra boca Se llenó de risas Y nuestros labios De canciones Grandes cosas Hizo el Señor Por nosotros Hasta los mismos Paganos decían El Señor Hizo por ellos Grandes cosas Grandes cosas Hizo el Señor Por nosotros Y estamos Rebozantes De alegría Grandes cosas Hizo el Señor Por nosotros Cambia Señor Nuestra suerte Como los torrentes Como los torrentes Del Negev Los que siembran Entre lágrimas Cosecharán Entre canciones Grandes cosas Hizo el Señor Por nosotros Grandes cosas El sembrador Va llorando Cuando esparce La semilla Pero vuelve Cantando Cuando trae Las gavillas Grandes cosas Hizo el Señor Hizo el Señor Por nosotros Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Todo sumo sacerdote Del culto antiguo Es tomado De entre los hombres Y puesto Para intervenir En favor De los hombres En todo aquello Que se refiere Al servicio De Dios A fin de ofrecer Dones Y sacrificios Por los pecados Él puede mostrarse Indulgente Con los que pecan Por ignorancia Y con los descarriados Porque Él mismo Está sujeto A la debilidad Humana Por eso Debe ofrecer Sacrificios No solamente Por los pecados Del pueblo Sino también Por sus propios Pecados Y nadie Se arroga Esta dignidad Si no es llamado Por Dios Como lo fue Aarón Por eso Cristo no se atribuyó A sí mismo La gloria De ser Sumo sacerdote Sino que la recibió De aquel Que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Como también dice En otro lugar Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor Cuando Jesús Salía de Jerico Acompañado de sus discípulos Y de una gran multitud El hijo de Timeo Bartimeo Un mendigo ciego Estaba sentado Junto al camino Al enterarse Al enterarse de que Jesús Pasaba Se puso a gritar Jesús Hijo de David Ten piedad De mí Muchos lo reprendían Para que se callara Pero él gritaba Más fuerte Hijo de David Ten piedad De mí Jesús Jesús se detuvo Y le dijo Llámen Entonces Llamaron Al ciego Y le dijeron Ánimo Levántate Él te llama Y el ciego Arrojando su manto Se puso de pie De un salto Y fue hacia él Jesús Le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él respondió Maestro Que yo pueda ver Jesús le dijo Vete Tu fe Te ha salvado Enseguida Comenzó a ver Y lo siguió Por el camino Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este domingo Se nos ofrece Este testimonio De Bartimeo El hijo de Timeo Ciego Que Acude A Jesús Clamando Con grandes gritos Algo Considerado Por los que Lo rodeaban Inadecuado A él no le importaba Él tenía Un propósito Que era Poder Recuperar Su vista Sin embargo Jesús Que no Se fija En esas cosas De formalidades Atiende Y escucha A este hombre Se detiene Vamos a ver Que linda La pedagogía De Jesús Primero escucha Luego Para Se desvía Digamos De su propósito Y por otra parte Le indica A los que Le seguían Llámenlo Que lindas También Estas palabras De los compañeros Del ciego Ánimo Levántate Él Te llama Palabras Que en alguna ocasión En alguna jornada De jóvenes O vocacional O de otros Motivos Hemos usado Y ojalá Sigamos usando En la iglesia Ánimo Es decir Recupera El talante El humor Las ganas Levanta El alma Podríamos decir Una expresión Que ya no usamos Tanto Pero que Significa El ánimo Y levántate Hay alguien Que está postrado Que está En el camino Y está De alguna manera Mendeando Unos mendrugos Para comer Algo Que le den Está postrado Podríamos decir En este caso Con una dolencia Física La ceguera Pero sobre todo Eso Que lo Margina De la sociedad Jesús Lo invita A levantarse Así Como tal vez Recuerden El episodio Del hijo pródigo Se levanta Sale De su miseria Para Presentarse Delante De Jesús Porque justamente Aquellos Le dicen Él O sea Jesús Te llama Como para no Animarse ¿Verdad? Hay un llamado Que es personal A este Hombre Se pone De pie De un salto Nos dice El evangelio Y corre Hacia Jesús Pero este Era una obviedad La pregunta Que le hace Pero Inmediatamente Le dice ¿Qué quieres Que haga Por ti? No parecería Obvio Un ciego Que va a querer Poder ver Él respondió Justamente Eso mismo Maestro Que yo pueda Ver Y Jesús No le dice Recupera la vista Le dice Vete Tu fe Te ha salvado Hay algo Que va más allá De la ceguera física Puede tener que ver Con esa ceguera espiritual Que uno está viviendo En determinado momento Y sin dudas Recupera la vista Y comienza A seguir a Jesús Por el camino Por eso también Nosotros Qué importante Que tengamos muy presente Este episodio No quedarnos Postrados En nuestras frustraciones En nuestras dolencias Ya sea físicas Espirituales Intelectuales De la razón Que fuere Sino Darnos cuenta Que tenemos A quién acudir Porque Jesús Pasa Al lado De cada uno De nosotros Y también Si se quiere Nos pregunta ¿Qué puedo hacer Por ti? Qué interesante No quiere Invadirnos No quiere Abusar De nuestra libertad Pero en ella Nos invita Nos desafía A confiarle En nuestras frustraciones Nuestras penas Al comienzo De la misa Hablábamos Del día de hoy Un día De alegría Electoral Seguramente Algunos Se sentirán Un poco más Triunfantes Y otro menos Eso pasará Al final De la jornada Pero todos Debemos sentir Que más allá De la elección Hay un país Que es Responsabilidad De todos Nosotros Y cada uno Vencidos Y vencedores Han de concurrir Al bien común De nuestro pueblo Por eso Por eso en esta Eucaristía Recemos Especialmente Con esa intención Que el acto Se siga desarrollando De la mejor Manera Y que al cabo De la jornada Vencidos Y vencedores Sientan Que forman Parte De una misma Nación Todos Llamados A concurrir Al bien común Pidámosle al Señor Que nos ayude En este propósito Y ahora Profecemos juntos Nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentada A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Y ahora Hermanas y hermanos Junto con el pan Y el vino Pongamos Aquí en el altar Todas las intenciones Especialmente aquellas Que nos han llegado A través De las distintas Cadenas De oración En las redes También la de cada uno De ustedes En sus hogares Y la de los que estamos Aquí presentes Toma Señor Y recibe Toda mi libertad Mi memoria Mi entendimiento Y mi voluntad Todo mi haber y poseer Vos me lo diste Algo Señor Lo torno Todo es tuyo Disponer A tu voluntad Dame tu amor Dame tu gracia Que esta me basta Y ahora Recen Hermanas y hermanos Para que esta Que es nuestra ofrenda Y de toda la iglesia Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Padre Las ofrendas Que te presentamos Y que la celebración De estos misterios Sea para tu gloria Y alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Y demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Es justo Y necesaria En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has Convocado En tu casa En este día De fiesta Hoy Tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que La humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Podremos Contemplar Tu rostro Y alabar Para siempre Tu misericordia Con esa gozosa Esperanza Y unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito al que viene En nombre del Señor Santo eres el verdad Señor Y eres fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos De él Porque este es el cáliz A mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Seamos tu muerte Pero amamos Tu resurrección Del Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz Salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos Para servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Y acuérdate También de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rojo Ten misericordia Señor De nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Oremos como Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Que a Dios Por tu amor Y misericordia Vivamos libres Del pecado Y protegidos Del mal Mientras aguardamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a los apóstoles Mi paz Les dejo La paz Les doy No mires nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu promesa Concédenos La paz Y la unidad Tu Señor Que resucitado Vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Cristo El Señor Que brota de este altar Este con todos ustedes Y con tu espíritu Nos damos Como hermanos Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesús Nuestro hermano y Señor Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados a compartir Esta mesa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Ven y sígueme Ven y yo te haré Ven y yo te haré Mis redes Vento a mi barca Y donde quieras Iré Tú me llamaste Señor Por mi nombre Y solo a ti Señor Señor Te seguiré Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Oremos Señor y Dios nuestro Te pedimos que lleves a su plentud En nosotros Lo que significan estos sacramentos Para que poseamos plenamente Lo que ahora celebramos en esta liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecemos la presencia de integrantes de la parroquia de San Juan Bautista Que nos acompañan en el canto y en las lecturas Saludamos y saludamos de manera especial a todos los que siguen esta transmisión Que les alcance la bendición que ahora vamos a impartir El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios todopoderoso del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y la bendición de Dios Y la bendición de Dios Sobre toda la comunidad del Uruguay Les acompañe ahora y siempre Amén Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas Vayamos en paz Vemos gracias Adiós Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname De paz Madre 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 Madre